Mujeres como tú Hay hombres como yo Me estoy acobardando y no entrando Y esto no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el intento siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder Por el alcohol Por una decepción Y así saludamos Me estoy acobardando y no entrando Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Estoy estacionado en los fracasos Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder Que se pueden perder Por el alcohol Por una decepción Y así saludamos Y así lo vamos Recorriendo todo Chile Merciarica, Punta Arena Aquí está La nueva, la nueva Travesía musical La nueva Travesía La nueva